Fue al triunfo de la Revolución Mexicana cuando a escasos días de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortirubio tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917. Originario de la capital michoacana y estudiante del Colegio de San Nicolás, Pascual Ortirubio forma parte de la historia universitaria y los nicolaitas lo reconocen como fundador de la Máxima Casa de Estudios del Estado. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.